Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿estoy bien? ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Hace tiempo que no nos vemos? ¿Cómo te va la vida? ¿San huo hao ba? Estoy bien. Gracias. ¿Cómo te va la vida? ¿Y tú? ¿Ni na? ¿Y tú qué tal? ¿Ni na? ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Ni最近在干什么? 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 ¿Estado muy ocupado? ¿Estado muy ocupado? ¿Estado muy ocupado? ¿无us enhance? ¿No? ¿No? ¿Estado muy ocupado? ¿Estado muy ocupado? ¿Estado muy ocupado? ¿Estado muy ocupado? Buenas noches. Encantado de conocerte. ¿Cuál es su nombre? ¿Nin Guaychen? ¿Cómo te llamas? ¿Ni叫什么名字? Me llamo Juan. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Soy Juan. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Es tu es Juan. Es Juan. Es tu es Juan. Es tu es Juan. Es tu es Juan. They don't hear this. ¿Ni es de dónde? ¿Ni es de dónde? ¿Ni es de dónde? ¿De qué país eres? ¿Qué ciudad? 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 ¿Qué? 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 ¿Quieres unir con nosotros? ¿Cómo os conozisteis? ¿Nímen es cómo conocí de? ¿Nos conocimos aquí? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿A qué hora nos reunimos? Vamos a reunirnos a las 7. ¿Dónde deberíamos encontrarnos? ¿Nos vemos en el hotel? ¿Dime si puedes venir? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me gusta mucho ¿Me gusta mucho? ¿Quién es 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 mucho? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Ni喜欢什么方面? Me gusta el clima. ¿Yo me gusta el clima? 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 ¿Dónde vives? ¿Ni住在哪? Vivo en Nueva York. ¿Yo vivo en Nueva York? ¿Yo vivo en Nueva York? ¿Dónde naciste? ¿Ni在哪儿 chusen? ¿Ni在哪儿 chusen? ¿Ni在哪儿 chusen? ¿Yo naciste en Nueva York? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu nombre de usuario? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Cuántos es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu cumpleaños? 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 Soy un estudiante. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Soy un abogado. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un cocinero. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un profesor. Cuidate. Soy un profesor. Soy un profesor. Soy un profesor. Mucho gusto. Soy un profesor. 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 ¿Sabes la respuesta? ¿Ní知道答案吗? David, ¿可能? A blessing is ¿Ni hui shuo jingwen ma? ¿Ni hui shuo jingwen ma? ¿Ni hui shuo jingwen ma? Alguien able ingles ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? Hablo un poco ¿Yu hui shuo jingwen ma? 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 No puedo hablar chino ¿Yu hui shuo jingwen ma? 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 No puedo irte. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Ni mén bai ma? Entiendo. ¿Wó mén bai? ¿Wó mén bai? ¿Wó mén bai? No entiendo. ¿Wó pú mén bai? ¿Wó pú mén bai? ¿Wó pú mén bai? ¿No sé la palabra en camino? ¿No sé la palabra en camino? No sé. Wobuzhidau. 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 No tengo ni idea. Wobuzhidau. 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 Quiero practicar Chino. Wohiang léanxi jong wán. Wohiang léanxi jong wán. Wohiang léanxi jong wán. Que significa palabra? Palabra es什么意思? Palabra es什么意思? Palabra es什么意思? ¿Cómo se llama esto en chino? 这个用中文叫什么呢? 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 ¿Qué es esto? 这是什么? 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 这个用中文叫什么呢? 这个用中文怎么说呢? 这个用中文怎么说呢? 怎么 se pronuncia esto? 这个怎么发音呢? 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 ¿Cómo se escriben car? ¿Cómo escribir car? ¿Cómo escribir car? ¿Cómo escribir car? Tengo una pregunta. ¿Tengo una pregunta? ¿Tengo una pregunta? ¿Te puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? ¿Es esto correcto? No, no es correcto. ¿Es esto incorrecto? No, es correcto. ¿Puedo comprar una bici nueva? No es supuesto que puedes. ¿Estás enfadada conmigo? Claro que no. ¿Esto es correcto? Creo que sí. Creo que sí. ¿Puedes venir? ¿Ni nan lái ma? ¿Ni nan lái ma? ¿Ni nan lái ma? Espero que sí. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, todo bien, no sé. Yo todavía no sé. Yo todavía no sé. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tengo una buena idea? ¿Uno hay una buena idea? ¿Uno hay una buena idea? ¿Uno hay una buena idea? Un momento. ¿Saltan un momento? ¿Saltan un momento? ¿Saltan un momento? No te preocupes. Volvereé pronto. ¡Bie jauji! ¡Quae huéllala! ¡Bie jauji! ¡Quae huéllala! ¡Bie jauji! ¡Quae huéllala! Eso suena bien. ¿Ting chih laa hán hoó? ¿Estás seguro? Absolutamente. ¿Puedo comprar eso, por favor? Aquí tienes tu pasaporte. Gracias. Muchas gracias. No está mal. No está mal. De nada. No está mal. ¿Puedes hacer esto para mañana? ¿Puedes hacer esto para mañana? ¿Puedes hacer esto para mañana? Claro, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Disculpe, ¿tienes un bolígrafo? Está mal. Con permiso, esto es tuyo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedes explicar esto? ¿Ni nang解釋一下 ma? No sé cómo explicar. No sé cómo decirlo en Gino. 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 Por ejemplo, es un tipo de animal. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes mostrarme cómo usar esta palabra? ¿Tienes un libro de frases? ¿Puedes leer este párrafo? 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 Tienes buena pronunciación ¿Qué idioma sablas? ¿Qué idioma sablas? ¿Qué idioma sablas? Todavía cometo muchos errores. Yo还是犯了很多错误. Mi pronunciación no es muy buena. ¿Tengo acento? ¿Yo tengo口音? ¿Yo tengo口音? ¿Yo tengo口音? ¿Sí lo tienes? Mi chino es malo. La gramática china es difícil. No entiendo el significado de esta palabra. No entiendo el significado de esta palabra. No entiendo el significado de esta palabra. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Excelente! Vamos, lo puedes hacer. ¿Qué ocurre? 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 ¿Claro? ¿Claro? ¡Buen provecho! ¡Mamán chú! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buen trabajo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No importa,无所谓 Olvídalo ¡Qué lástima! ¡Ten cuidado! ¡Chao xin! ¡Chao xin! Estoy buscando la farmacia ¿Sabes dónde está la farmacia? ¿Ni zhidau yáu dián在哪? ¿Ni zhidau yáu dián在哪? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Di zhidau yáu dián在哪? Está lejos de aquí ¿Li zhidau yáu dián Lee zhidau yáu dián ¿Li zhidau yáu dián deal? Lee zhidau yáu dián ¿Está cerca de aquí? ¿Li zhidau yáu dián ¿Li zhidau yáu dián Estoy perdido ¿Cuánto vale? ¿Dónde está esto? ¿Llega多少钱? Eso es demasiado caro ¡Tai cuela! Tengo que ir ¡Yo tengo que ir! ¡Yo tengo que ir! ¡Yo tengo que ir! ¡Yo tengo que ir! ¡Yo vuelvo! ¡Yo retraso! ¡Yo voy a volver! ¡Yo lleno! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo te hacer esto? ¿Cómo va a hacerlo? 我该如何做? 那是谁? 那是谁? 我不知道是谁? 我不知道是谁? 那是什么? 我不知道是什么? 我不知道是什么? 你什么时候离开? 我不知道我什么时候离开? 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 你几点走? 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 现在几点了? 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 现在十点半? 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 现在几天有已经有点多了? 那omat肯定是这样离开了? 今天几月几号? 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 ¿A dónde va ahora? ¿Ha现在去哪? ¿Nos sé a dónde va? ¿No sé a dónde va? ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué me gusta el clima? Porque me gusta el clima. ¿Cuántos años tienes? ¿Ni今年 tú o da la? Tengo 30 años. ¿Por qué me gusta el clima? ¿Por qué me gusta el clima? ¿Por qué me gusta el clima? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos días? ¿Ni hao más? ¿Estoy bien? 我很好 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 Como te va? 怎么样了? 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 No me va mal? Y tu? 不错 你呢? 不错 你呢? 不错 你呢? què hay de nuevo? 有什么新闻吗? 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 hace tiempo que no nos vemos 好久不见 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 怎么 te va la vida? 生活好吧? 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 Estoy bien 谢谢 我很好 谢谢 我很好 谢谢 我很好 谢谢 Y tu? 你呢? 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 ¿Qué has estado haciendo últimamente? He estado muy ocupado. Yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupado. No mucho. No mucho. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Buenas noches. 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 ¿De qué país eres? Soy de los Estados Unidos. ¿De qué país eres? 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 Soy de los Estados Unidos. ¿Qué te trae a China? ¿Has estado algo de vez en China? ¿Cuándo veniste a China? ¿Qué te trae a China? ¿Qué te trae a China? ¿Qué te trae a China? Viene en enero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí de vacaciones Yo vivo aquí Trabajo aquí Estoy aquí por negocios Esto es mi tarjeta ¿Qué estás haciendo aquí? 你在这里待了多久了 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 我刚刚到 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 大约一年 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 你打算住多久 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 我不确定 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 你都说 我不知道 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 你明天有空吗? 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 你想跟我们一起去吗? 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 Nos conocimos aquí ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? Aquí ahora nos reunimos Vamos a reunirnos a las siete ¿Dónde deberíamos encontrarnos? Nos vemos en el hotel Dime si puedes venir ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Ni在干什么? ¿Te gusta estar aquí? ¿Ni喜欢这儿吗? Me gusta mucho ¿No está mal? 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 ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Ni喜欢什么方面? Me gusta el clima. ¿Dónde vives? ¿Ni住在哪? ¿Ni住在哪? Vivo en Nueva York. ¿Dónde naciste? ¿Ni在哪儿出生? 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 ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Ni en Nueva York? ¿Cuál es tu dirección? ¿Ni de地址是什么? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de usuario? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu número de teléfono? 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 ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy un doctor. ¿Vos es un doctor? ¿Vos es un doctor? ¿Vos es un doctor? ¿A qué te dedicas? 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 Que tengas un buen fin de semana ¿Eres americano? ¿Ni es un país de Estados Unidos? ¿Ni es un país de Estados Unidos? ¿Ni es un país de Estados Unidos? ¿Sí? ¿Sui Ámericano? ¿Si eres Estados Unidos? ¿Si? ¿Sabe su nombre? ¿Ni es un país de Estados Unidos? ¿Has visto su nombre? No, no lo sé. ¿Sabes la respuesta? ¿Ní知道答案吗? ¿Can I pronounce English? ¿Ní hui shuo jingwen ma? ¿Ní hui shuo jingwen ma? ¿Ní hui shuo jingwen ma? ¿Alguien habla inglés? ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? ¿Yu hui shuo jingwen derren ma? ¿Hablon poco? ¿O hui shuo jingwen? ¿Yu 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 hui shuo jingwen? No podía oírte. No puedo oírte. No puedo oírte. No puedo oírte. ¿Entiendes? ¿Ni明白吗? ¿Entiendo? ¿O明白? ¿O明白? No entiendo. No sé la palabra, Ancino. No sé la palabra, Ancino. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Quiero practicar, Ancino. ¿Qué significa palabra? ¿Cómo se llama esto en chino? ¿Qué significa 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 esto en chino? ¿Cómo se llama esto en chino? ¿Cómo se escribió car? ¿Cómo se escribió car? ¿Cómo se escribió car? ¿Cómo se escribió car? Tengo una pregunta. ¿Qué significa esto en chino? ¿Qué significa esto en chino? ¿Qué significa esto en chino? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? ¿Es esto correcto? No, no es correcto ¿Es esto incorrecto? No, es correcto De acuerdo, vale ¿Puedo comprar una bicicleta? ¿Puedo comprar una bicicleta? ¿Puedo comprar una bicicleta? ¿Puedo comprar una bicicleta? ¿Por supuesto que puedes? ¿Estás enfadada conmigo? Claro que no. ¿Esto es correcto? Creo que sí. Creo que no. ¿Puedes venir? ¿Esperó que sí? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, todo bien, no sé. Yo todavía no sé. Yo todavía no sé. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tengo una buena pregunta? Buena idea. ¿Uo yo que hao chú y? ¿Uo yo que hao chú y? ¿Uo yo que hao chú y? Un momento. ¿Saltan y si? No te preocupes. Volveré pronto. 때도. ¿Qué vas a hacer mañana? Eso suena bien ¿Estás seguro? ¿Puedo comprar eso, por favor? 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 Aquí tienes tu pasaporte. Gracias. Muchas gracias. No está mal. ¿Puedo comprar eso, por favor? ¿Puedo comprar eso, por favor? Claro. No hay problema. Claro. No hay problema. ¿Puedo comprar? ¿Habpants? ¿Hay un bolígrafo? Con permiso, ¿esto es tuyo? ¿Débuji,这是你的吗? 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 Lo siento. ¿Débuji? ¿Débuji? ¿Está bien? ¿Méjsi? 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 No te preocupes. ¿Buyáu danxin? ¿Buyáu danxin? ¿Buyáu danxin? ¿Puedes explicar esto? ¿Ni nang jeshi isha ma? ¿Ni nang jeshi isha ma? ¿Ni nang jeshi isha ma? No sé cómo explicar. ¿No sé cómo explicar? Yo no sé cómo decirlo. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Puedes mostrarme cómo usar esta palabra? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Ni nang duu zhe duan ma? ¿Tienes un libro de frases? ¿Ni no iban duan yu ji ma? ¿Ni no iban duan yu ji ma? Abre el estilo muy bien. Nhi de chonguan han ho. Gracias. Todavía tengo que estudiar mucho. 谢谢,我还需要努力 Tienes buena pronunciación 你的发音很好 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 你会说什么语言 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 todavía cometo muchos errores 我还是犯了很多错误 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 ¿Tengo acento? Si lo tienes Mi chino es malo La gramática china es difícil No entiendo el significado de esta palabra 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 Cuidado ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es? Excelente Vamos ¿Lo puedes hacer? ¿Qué es raro? ¡Key guay! ¡Key guay! ¡Key guay! ¡Mira esto! ¡Kan jega! ¡Kan jega! ¡Kan jega! ¡Date prisa! ¡Kuay de hor! ¡Kuay de hor! ¡Kuay de hor! ¡Qué divertido! ¡Hau Wan! ¡Hau Wan! ¡Hau Wan! ¡Es broma! ¡Yo cae una笑! ¡Yo cae una笑! ¡Yo cae una笑! ¿Me estás bromeando? ¿Ni cae una笑, ma? ¿Ni cae una笑, ma? ¿Ni cae una笑, ma? ¿Verdad? ¿Chen de ma? ¿Chen de ma? ¿Chen de ma? ¿Estás seguro? ¿Ni確定, ma? ¿Ni確定, ma? ¿Ni確定, ma? Jesús ¡Iba y sué! ¡Iba y sué! ¡Iba y sué! ¡Buen provecho! ¡Mamá chú! ¡Mamá chú! ¡Mamá chú! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Feliz navidad! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Shen zhí, cuáil le! ¡Buen trabajo! ¡Zuó de ho! ¡Zuó de ho! ¡Zuó de ho! ¡Buena suerte! ¡Zuó de ho! ¡Zuó de ho! ¡Zuó de ho! ¡Zuó de ho! ¡No importa! ¡Wú所 we! ¡Wú所 we! ¡Wú所 we! ¡Olvídalo! ¡Zuá la bahá! ¡Qué lástima! ¡Ten cuidado! ¡Estoy buscando la farmacia! ¿Sabes dónde está la farmacia? ¿Dónde está la estación del metro? 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 ¿Está lejos de aquí? ¿Está cerca de aquí? ¿Está lejos de aquí? ¿Cuánto vale? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Llega多少钱? 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 ¿Cuánto cuesta? 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 ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿Cuándo te vas? ¿Ni什么时候离开? ¿No sé cuándo me voy? ¿O不知道 ¿o什么时候离开? ¿O不知道 ¿o什么时候离开? ¿A que hora de marchas? ¿Ni几点走? 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 ¿Qué hora es? ¿Sianzai几点了? 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 ¿Sianzai 10点半? ¿Sianzai 10点半? ¿Sianzai 10点半? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Sianzai 111? ¿Sianzai 10点半? ¿Sianzai 10点半 en tie? ¿Sianzai 11 punto? No sé a dónde va No sé dónde va No sé dónde va Me gusta el clima. Porque me gusta el clima. ¿Cuántos años tienes? ¿Ni jing nian duodala? Tengo treinta años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de atrás van? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ní hao más? Estoy bien. ¿Cómo te va? ¿Nó me va mal, y tú? ¿Bucua, ni na? ¿Qué hay de nuevo? ¿Yúú suma xín ván más? ¿Hace tiempo que no nos vemos? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te va la vida? ¿Y tú? ¿Y tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Estás muy ocupado? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? Buenas noches. Encantado de conocerte. Encantado de volverte a ver. 我很高興再次見到你. ¿Cuál es su nombre? ¿Nin Guayxin? ¿Nin Guayxin? ¿Nin Guayxin? ¿Cómo te llamas? ¿Ni jiao shemo mingzi? ¿Ni jiao shemo mingzi? ¿Ni jiao shemo mingzi? ¿Me llamo Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Sui Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Wao jiao Juan? ¿Esto es Juan? ¿Zhe shi Juan? ¿Zhe shi Juan? ¿De dónde eres? ¿Ni shi chou na'r lai de? ¿Ni shi chou na'r lai de? ¿De qué país eres? ¿Ni shi na' guo ren? ¿Ni shi na' guo ren? ¿Ni shi na' guo ren? Soy de los Estados Unidos. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Soy de Pekín. ¿Qué te trae a China? 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 Estoy aquí de vacaciones. ¿Qué te trae a China? ¿Qué te trae a China? Estoy aquí por negocios. Esta es mi tarjeta. Esto es mi tarjeta. Esto es mi tarjeta. Estudio aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Acabo de llegar. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Vas a estar libre mañana? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿A qué hora nos reunimos? Vamos a reunirnos a las siete. ¿Dónde deberíamos encontrarnos? ¿Nos vemos en el hotel? ¿Dime si puedes venir? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me gusta mucho. No está mal. ¿Hay que? ¿Hay que? ¿Hay que? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Ni喜欢什么方面? Me gusta el clima. ¿Dónde vives? ¿Ni住在哪? 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 Vivo en Nueva York. ¿Yo住 en Nueva York? ¿Yo住 en Nueva York? ¿Yo住 en Nueva York? ¿Dónde naciste? ¿Ni住 en Nueva York? 我出生在纽约 Gracie en California 我在加利福尼亚长大了 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 Cuál es su dirección? 你的地址是什么? Cuál es tu número de teléfono? 你的电话号码是什么? Cuál es tu nombre de usuario? 你的用户名是什么? 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 Cuántos años tienes? 你今年几岁? 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 我成为十岁 我三十岁 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 Cuántos és tu cumpleaños? 你的上星亿呢 你到上星亿呢 你的上星亿呢 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 de 1905. Yijio ba wu nián, yuue, yuau. Yijio ba wu nián, yuue, yuau. ¿Cuánto te vas? ¿Ni se mo'时候 zo? ¿Ni se mo'时候 zo? ¿Ni se mo'时候 zo? Me voy el lunes. ¿Wa xin chi y zau? ¿Wa xin chi y zau? ¿Wa xin chi y zau? ¿A que te dedicas? ¿Ni zuo shemo gong zuo? ¿Ni zuo shemo gong zuo? ¿Ni zuo shemo gong zuo? ¿Soy en el suyente? ¿Wu shi yigak shue shen? ¿Wu shi yigak shue shen? ¿Wu shi yigak shue shen? ¿Soy un abogado? ¿Wu shi yigak lü shi? ¿Wu shi yigak lü shi? ¿Wu shi yigak lü shi? ¿Soy un profesor? ¿Wu shi yigak lal shi? ¿Wu shi yigak lal shi? ¿Wu shi yigak lal shi? ¿Soy un cuci neero? ¿Wu shi yigak chus shi? ¿Wu shi yigak chus shi? ¿Wu shi yigak chus shi? ¿Soy un doctor? ¿Wu shi yigak lü shen? 我是个医生 我是个医生 Guídate 保重 Adios 再见 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 Mucho gusto 很高兴认识你 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 Hasta luego 回头见 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 Nos vemos 再见 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 Nos vemos pronto 再见 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 你是美国人吗 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 你知道她的名字吗 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 ¿Sabes la respuesta? ¿Ní知道答案吗? Tal vez ¿Podemos hablar en inglés? ¿Ní puede hablar en inglés? ¿Alguien habla en inglés? ¿Hay hablo un poco? ¿Hablo un poco? ¿Hablo un poco? Lo siento, no hablo chino. Doebući, wo puhuei chino. Doebući, wo puhuei chino. Doebući, wo puhuei chino. No puedo hablar chino. Wobu nong shuo ziong wun. Wobu nong shuo ziong wun. Wobu nong shuo ziong wun. No podia oírte. Wo me ting dao. Wo me ting dao. Wo me ting dao. No puedo oírte. Wo ting bujen ni. Wo ting bujen ni. Wo ting bujen ni. Wo ting bujen ni. Ni ming bai ma. Entiendo. Wo miing bai. Wo miing bai. Wo miing bai. No entiendo. Wo pu miing bai. Wo pu miing bai. Wo pu miing bai. No sé la palabra Ancino 我不知道 这个词汇用中文 我不知道 这个词汇用中文 我不知道 这个词汇用中文 No sé 我不知道 我不知道 No tengo ni idea Quiero practicar Chino 我想练习中文 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 ¿Qué significa palabra? Palabra 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 是什么意思? Palabra 是什么意思? Palabra 是什么意思? Palabra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice esto en chino? ¿Cómo se pronuncia esto? 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 Tengo una pregunta ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Qué es esto correcto? ¿Qué es esto correcto? ¿Qué es esto correcto? ¿Cómo se pronuncia esto? 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 ¿Qué es esto que puedes? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Esto es correcto? ¿Esto es correcto? Creo que sí. ¿Vas a estar en casa? ¿Vas a estar en casa? ¿Puedes venir? ¿Ni non lai ma? Espero que sí. ¿Qué vas a hacer mañana? 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 Bueno, todo bien no sé. Bueno, tengo una buena idea. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Un momento. Soltan, y sea. Soltan, y sea. Soltan, y sea. No te preocupes. Volverei pronto. ¡Bien着急! ¡Qu-ai hu-e-lai-la! ¡Bien着急! ¡Qu-ai hu-e-lai-la! ¡Bien着急! ¡Qu-ai hu-e-lai-la! Eso suena bien. ¡Ting-chirai-han-ho! 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 ¿Estás seguro? ¿Ni-chue-ding-ma? 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 Absolutamente. ¡Jue-du-e! 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 ¿Puedo comprar eso, por favor? ¿O-K-E-Y-ma-e-ma? ¿II-U-K-E-Y-ma-e-ma? ¿I-U-K-E-Y-ma-e-ma? Aquí tienes tu passaporte. ¡Ni-da hu-zhao! ¡Ni-da hu-zhao! ¡Ni-da hu-zhao! Gracias Muchas gracias No está mal De nada Puede hacer esto para mañana Claro, no hay problema. Claro, no hay problema. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes un bolígrafo? ¿Está bien? No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedes explicar esto? ¿Ni能解釋一下吗? 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 ¿No sé cómo explicar? ¿No sé cómo decirlo en chino? ¿No sé cómo cómo usar中文? ¿No sé cómo decirlo en chino? ¿No sé cómo usar中文? ¿No sé cómo usar中文? de animal. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes mostrarme cómo usar esta palabra? ¿Puedes decirme cómo usar esta palabra? ¿Puedes decirme cómo usar esta palabra? ¿Tienes un libro de frases? ¿Puedes decirme cómo usar esta palabra? 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 La gramática china es difícil. No entiendo el significado de esta palabra. No entiendo el significado de esta palabra. No entiendo el significado de esta palabra. Cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Excelente. ¿Qué ocurre? Vamos, lo puedes hacer. ¿Qué ocurre? ¿Qué raro? ¿Qué ocurre? Mira esto. Canchega. Canchega. Date prisa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Qué divertido. ¡Hauwan! 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 ¡Es broma! ¡Uo cae wán xhao! ¡Uo cae wán xhao! ¡Uo cae wán xhao! ¡Uo cae wán xhao! ¿Verdad? 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 ¿Estás seguro? ¿Verdad? 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 ¿Verd Buena suerte. No importa. Olvídalo. ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? la farmacia. ¿Sabes dónde está la farmacia? ¿Ni ¿Sabes dónde está la estación del metro? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Está lejos de aquí? ¿Li de aquí? ¿Está cerca de aquí? ¿Li de aquí? ¿Está Yo estoy perdido. Yo me lo lo. ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que 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 vale? ¿Cuánto cuesta esto? Llega dos al cien. Llega dos al cien. Llega dos al cien. Eso es demasiado caro. ¡Tai cuela! ¡Tai cuela! ¡Tai cuela! Tengo que ir. Yo te voy a ir. Lo dei tzau. ¡Tai cuela! ¡Jabuelvo! ¡Yo te voy a ir! 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 ¡Cómo hago esto! ¿No sé quién es? ¿No sé quién es? ¿Qué es eso? ¿No sé qué es eso? ¿Cuánto te vas? ¿No sé cuándo me voy? ¿No sé qué es lo que 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 me voy a decir? ¿No sé qué es lo que me voy a decir? ¿Qué es lo que me voy a decir? ¿Qué es lo que me voy a decir? ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué me gusta el clima? Porque me gusta el clima. ¿Cuántos años tienes? ¿Ni今年 tú o da la? Tengo 30 años. ¿Por qué me gusta el clima? 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 Amén. 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 Amén.